Muy bien chicos, preparados y a la cuenta de... 3, 2, 1, ¡Combate! Un besote para la señora Margarita Díaz Ortega de 83 años. Mamita santo, un besote para ella. Fanática del equipo verde, un besote para Margarita Díaz Ortega. Y un saludo para Paulita que está de cumpleaños también de restaurante, señor. Ay, 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 deshojando Margarita todos los días por el amor perdido. ¿Qué hace? ¿Por qué Cristian Dominio se pone un casco en la pierna? No sé, no en la cabeza. No sé, pero va con todo el equipo verde. Sabe una pequeña ventaja, ya están enganchados todos. La primera prueba la ganó el equipo verde. Vamos a ver con esta segunda, esto se engancha, te puede pasar cualquier cosa. Se va con todo el equipo verde y punto para el equipo verde. Muy bien, punto para el equipo verde. Vamos con el segundo turno, entonces. Desenganchense rápidamente que vamos con el segundo turno. Alejandro, gracias. Me gusta el suelo, la señorita. Vamos. Muy bien. Segundo turno, chicos, prepárense. Recuerden que el día de hoy tenemos a los dos primeros sentenciados. Próximo jueves, jueves de eliminación. Apura, loca, apura. Señorita Baigorria. Señor, le está escuchando. No, no. No, no, no. Tres, dos, uno, combate. Bastante rápido, pasan los cilindros. Ajá. Se engancha Chetadiana, se engancha Alejandra Baigorria. La desesperación, lo vemos desesperado a... Un poco desesperado a Mario Uribe. Se demoró una eternidad. El equipo rojo en engancharse nuevamente. Está bien, Ceci. ¿Se cayó? Sí. Cuidado. Se cruzan en el camino. Si lo sentía acá. Sí. No, se ríe. Entonces quiere decir que está bien. Ahora sí puedo burlarme. ¡Ja, ja, ja! Se sentió hasta acá. Vamos. Después de unas caídas. ¡Punto! Con una facilidad increíble, gana esa prueba el equipo verde. Oye. Prácticamente fue un regalo esto. Mario, la prueba para el equipo verde, ¿ah? Algo que decir. No tengo ni aire. Oye. Palabra. Como que me llamo Mario Sergio y Rubén León. ¿Mario Sergio? Mario Sergio. Ah, es la miércoles. Mamita. Que no vuelvo a renegar. ¿En serio? Por el día de hoy. ¡Ja, ja, ja!